Fue el pasado 15 de septiembre que la investigación de la Universidad de Cambridge presentó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como un narcoestado, luego de concluir que Nicaragua es gobernada a través de un acuerdo político particular, sustentado por el narcotráfico, la corrupción policial y judicial, así como por una mafia de Estado. El amplio documento, liderado por tres investigadores, cuestiona la fijación académica y política en las tasas de homicidio como indicadores oficiales o incluso predicciones de la violencia y el crimen organizado, y en medio de esto señala la caracterización de la sancionada policía como altamente eficiente, con el fin de alimentar el mito de excepcionalismo en Nicaragua. Concluimos que las dinámicas particulares de la violencia en Nicaragua son el resultado del establecimiento de un asentamiento de la droga de élite que produce un narcoestado altamente eficiente y arraigado, cuya disolución es improbable a corto plazo, añade el estudio de 26 páginas. Los investigadores concluyen que si la violencia en Nicaragua es baja a pesar del narcotráfico en el país, esto no se debe a que el Estado sea más eficiente, sino más bien a que los vínculos entre el Estado y el narcotráfico de drogas son quizás más estrechos que en otros lugares, caracterizándolo como un Estado mafioso. Para explicar cómo la corrupción se ha ido institucionalizando, los investigadores citan una entrevista a un traficante de Managua, bajo el sepdónimo de Ronnie, quien dice que después de que fue arrestado, el oficial que lo capturó le dijo, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Hay un tipo en tu calle que trabaja con nosotros, que nos los cuenta todo. ¿Por qué no lo haces tan bien? Te pagaremos en lugar de que nos pagues a nosotros. Es mejor porque de lo contrario vamos a tomar medidas enérgicas contra ti. Te irás a prisión durante mucho tiempo, habría expresado el agente Ronnie. Otro de los traficantes citados en el estudio dijo que después de ser capturado, los policías lo interrogaron para que revelara el nombre de su proveedor, para establecer una relación de trabajo con ellos. El traficante dijo que la policía sabe que donde hay un puchito hay una onza y donde hay una onza hay un kilo, y ahí es donde se pone interesante porque donde hay un kilo hay varios kilos más y quieren entrar en eso. Para sustentar la investigación, los investigadores se apoyan en diferentes casos publicados en diferentes medios de comunicación en el que se ha dejado al descubierto el vínculo entre el Estado nicaragüense y el tráfico de drogas, como por ejemplo el ataque contra el nicaragüense Henry Fariñas, en el que murió el cantante argentino Facundo Cabral. Un hallazgo que trajo consigo la evidencia de la relación que Fariñas tenía con el entonces comisionado general de la Policía Nacional, Carlos Palacio, quien era la mano derecha de la entonces jefa de la policía Aminta Granera. En este mismo caso, además se descubrió cómo un magistrado del Consejo Supremo Electoral, Julio César Ozuna, le entregó cédulas de identidad nicaragüenses a conocidos traficantes de droga como Alejandro Jiménez, alias El Palidejo. Algunos analistas consultados al respecto consideran que esta investigación que concluye que en Nicaragua hay un narcoestado debería de ser de preocupación para las autoridades costarricenses. Veamos por qué. Lo que sucede en Nicaragua tal vez no alcanza a investigar lo que esos narcopolíticos pueden invertir en otros países como en Costa Rica. En el caso de la familia Ortega está claro que tienen inversiones importantes en Costa Rica que afectan la parte bancaria o financiera, la parte de residencias o construcción de residenciales y la parte comercial de establecimientos comerciales importantes. Ahí es donde están focalizadas las inversiones de la familia Ortega que no están a nombre de ellos, que se dice que están a nombre de otros que los representan a ellos. Lo que en la jerga popular y vulgar se llama testaferros financieros, que son las cabezas que ponen, que son visibles para esos negocios. Entonces, si hay un narcoestado en Nicaragua y hay una producción de dinero que surja de la droga que se está moviendo a través de la estructura política del Estado nicaragüense, es posible pensar, es posible pensar que parte de la riqueza que genera esa droga pueda estarse canalizando a Costa Rica. En un ambiente en que en Costa Rica ese espacio de la droga está ampliamente desarrollado y que no solo toca costarricenses, sino que puede tocar intereses extranjeros que invierten en Costa Rica para lavar el dinero. Y es que paralelo a esta investigación sobre Nicaragua, una publicación del diario mexicano y el universal, sugirió sobre un aparente acercamiento entre el gobierno de Rodrigo Chávez y grupos narcos de Costa Rica, país centroamericano que pasó de un remanso de tranquilidad a un foco de violencia, crimen y narcoactividad. Así lamentan los propios costarricenses la situación que se vive en la Suiza centroamericana, donde el panorama se torna cada vez más caótico luego de que en un video se evidenciara el terror que vivieron la mañana del 29 de septiembre los habitantes de Cartago al ser testigos de un asesinato a sangre fría de un hombre que fue acribillado a balazos por varios encapuchados frente a una escuela. Hoy Costa Rica es un caso extraordinario de bodegaje y se han hecho denuncias muy importantes justamente ayer en un artículo que yo publiqué en un periódico en CostaRica, la república.net hago observación justamente del movimiento de la droga en Costa Rica y cómo está influyendo de muchas maneras y cómo nos están parando en Europa transporte de fruta nacional que va cubriendo la droga. Bueno, de Nicaragua se ha empezado a decir algo parecido, de Venezuela ni qué decir. En Venezuela la narcomafia se ha instalado en el gobierno autoritario poco democrático de Nicolás Maduro y especialmente en las estructuras del ejército a través de Diosdado Cabello, que ha sido un militar importante en el escenario político y que lo han incluso identificado como el jefe del cartel de los soles, me parece que se llama en Venezuela, e incluso donde han capturado dos sobrinos del propio presidente de Venezuela que fueron detenidos y hechos presos en Estados Unidos hasta hace pocas semanas o pocos meses en que fueron intercambiados esos sobrinos a cambio de que Venezuela permitiera otra vez la presencia de compañías petroleras norteamericanas en Venezuela, porque al final uno entiende ahí y comprende que muchas de esas cosas a veces se negocian de esa forma, cambian reos comunes y reos vinculados al narcotráfico por espacios comerciales para determinado tipo de actividades extractivas como es el petróleo o negocios de ese tipo. Cabe destacar que recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, incluyó a Nicaragua en la lista de países donde más se produce o se transita droga en el mundo. Esto es La Verdad detrás de la nota con Iris Castillo.